Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de hoy del Día del 2017 Bueno, recuerde que tenaba para 2020, pero por el 3 de la lado de 2021, en dezembro. Empezamos con Jurassic World Dominion. Que bueno, como todos ya saben, estos son los que crearon que el world dirigieron uno de ellos sobre Jurassic World Dominion del suburbido que aparecerá. Y es como no dieron su nombre, porque lo único que dijeron es que habló en Jurassic World Dominion. Pero lo que sí sabemos es que si quieren saber más de la manera que han dicho Star Wars de Jurassic World Dominion, no olviden ver nuestro video del último que dijo Star Wars de Jurassic World Dominion, que lo dejaré aquí en el link de la descripción. Estos son los que digo Star Wars de Jurassic World Dominion. Es que habló un nuevo híbrido. Es como no sabemos su nombre, ya que tenemos dos tantos híbridos. El cual podría ser el Omega-09 o el Último Saúl. Ya que estos dos son los únicos que podrían ser los únicos híbridos. Bueno, ya que el Omega-09 es otro, es uno de los únicos híbridos que no se conoce tanto. Ahora vamos con la de Cachilleros Kong. Y como todos ustedes saben, tenemos noticias de esta precuela que es que Cachilleros Kong ha sido retrasada 2021. Bueno, y pueden terminar en estos dos videos. En el de Cachilleros Kong ha sido retrasada 2021. O en el de Cachilleros Kong oficial retrasada 2021. Ya que también lo decáis en el link de la descripción, estos son dos videos donde hablo que Cachilleros Kong debe estar retrasada 2021. Cachilleros Kong ha sido retrasada 2021. Katsilleros Kong ha sido retrasada 2021. Ya que ya están en la venta, ya que ya están en la venta. Y una de ellas tenemos un Robokaiju, el cual es un Nozuki. Y ahí ya que también tenemos los vistazos del Nobokomi, el cual tenemos en uno de ellos el Kamazot. Ya que ya tenemos los vistazos, el cual como todos ustedes saben, el Kamazot pudiera ser destruido por Kong. Pero bueno amigos, dale me gusta este video, espero que les haya gustado, adiós.